Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso punto de P.E.K.A.K.E.S de armaditos, que tal, malavida. Nuevo día, nuevo episodio de spoiler por aquí en el canal, iniciamos con 500 de orito. Y si chicos, vamos en búsqueda del nuevo cofre de fútbol diario, pero antes vamos a descubrir cuál es mi última mascota de Halloween, ojito que se viene chicos, definitiva, gato alebrije, que creo que tengo más de tres, otra vez, creo que este gato alebrije ya me ha salido repetido, a ver un momentillo, reviso rápidamente, es que ya tengo los tres, ¿veis que ya tengo los tres gatos alebrijes? O sea, la verdad, lo tendré que vender chicos, lo siento, pero no me va a quedar con una mascota repetida, la verdad. O sea, me quedo con los tres y ya está, y ya les iré subiendo de nivel para poder fusionarlos, pero antes me concentraré en seguir de subir, o sea, primero los gatos negros de nivel para comprobar si al final se pueden mezclar las mascotas de Halloween. Pero bueno, cada cosa a su tiempo chicos. Vale, lo primero, cofrecito, pero antes del cofrecito, recibimos esto por aquí, 300 de orito, que más tenemos por acá, nada más, perfecto. Pues nada chicos, salió, vamos allá, let's go. Vale, cofrecito diario chicos. Ah, bueno, que no enseña el tiempo, claro, Feli, aquí. Mirad chicos, tenéis 20 horas con 42 minutos para pillarlo, ¿vale? Tenéis tiempo y yo todavía, sí. Vale chicos, ubicación. Aquí. Aquí tenéis el nuevo cofre chicos. Al lado de la escuela y al lado del árbol gigante del conejo. Ahí está el cofrecito. Bastante easy la ubicación, la verdad. Yo creo que nadie se puede perder, o sea, es muy fácil encontrarlo. Así que bueno chicos, vamos a dejarnos antes una fotillo. Ahí está, fotillo con el cofrecito. Vamos a posar por aquí. Posamos y hop. Ahí está, una buena fotillo chicos. Que nunca es nada mal. Vale, PKXD, déjame subirla, porfa. Déjame subirla, vale, creo que me deja chicos. Me deja, me deja, perfecto. GG. Ahí está, damos un buen caso. Y dicho lo dicho, pues vamos a cogerlo ya de ya. Ojito. ¿Qué nos dará chicos? Vale, tres piezas de fútbol. Dos más. O sea, cinco en total. Cinco piezas más de la cancha de fútbol. Por lo cual chicos, cada vez estamos más cerca de llegar al séptimo cofre. Y por cierto, quiero ver algo rápidamente. A ver, voy a cambiar de casa. Tengo curiosidad. O no, mejor lo hacemos en actividad, ¿no? Vale, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo chicos. Lo metemos aquí rápidamente. Venimos a mis games. Vamos a crear un mapilla. Vamos a crear en... Isla. Pista o torre. Claro, yo creo que aquí el truquel está en... En pista, ¿no? Que es más grande. Y supongo yo que cabra el estadio. Venga, en pista, creo yo. Lo compramos. Vale, pues tenemos una pista. Vale, pues mirad. Así es de grande. Ostras, creo que es demasiado grande, ¿eh? Uy, sí que sí. Buah, es bastante grande. Vale chicos, pues... Aquí se supone... A ver, un momentillo. Aquí se supone... A ver, aquí. Que me tendría que dejar objetos. No. Que me tendría que dejar Halloween. Ostras, pero nos sale el de fútbol. Aún. Supongo que nos dejará ponerlo, los objetos nuevos. Cuando... Cuando se acabe. O sea, cuando lleguemos al séptimo, ¿no? Aunque sí que es verdad que si nos hemos ganado ya partes de cancha... Tendría que dejarnos utilizar las partes de cancha, que sí. Objetos básicos. Aquí saldrán. Aquí saldrán. Aquí saldrán. ¿Qué va? No salen, chicos. Curioso, ¿eh? Pensé que llegarían a salir para ponerlos, pero no. Aquí ni de broma. En fiesta, no. Obviamente. En juguetes peor aún. No creo que vengan juguetes, obviamente. F, chicos. Yo pienso que llegaría a salir, ¿eh? Y en caja sorpresa, quizá. No. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 no. Lloritos, chicos. No. No sale. El último Halloween y... Objetos especiales. ¡Aquí! Sí que salen objetos especiales, chicos. Sí que salen. Vale, 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 vale. Podemos ir armando la cancha. ¡Eh! Voy a poner solo un cubito. Ya veréis por qué. Bueno, dos. Vamos a poner dos. A ver, aquí. Vamos a dejarlos bien puestos. Tal que... Así. Vale. Un momento. Aquí quiero reaccionar al césped. En teoría se guarda. Sí, sí, sí. Se guarda, se guarda. Vale. A ver. Vean el césped. ¡Eh! ¡Qué guapo el césped! Vale, chicos. Ojito. ¡Se puede! O sea, podemos ir poniendo las partes de la cancha y poder armar nuestro estadio de fútbol privado. ¡Puah! ¡Qué ganas! Pero antes... Eh... Yo creo que dejaré esto solo para un vídeo en plan... Sí, sí. Y aparte porque nos faltarán piezas aún. O sea, obviamente nos faltan un montón de piezas. Para el estadio de fútbol. De partes. Que quedan bastantes cofres aún. Bueno, bastantes. Tú sabes, ¿no? Un par. Pero me refiero... Mmm... Puede estar épico solo dedicarnos un vídeo entero a construir la cancha. Pero que quede guapísima. Y poner gradas y tal. ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Buah! Me gusta la idea, chicos. Me gusta la idea. Pero bueno, yo creo que el vídeo lo dejaremos por aquí. Solo quería comprobar si se podrían usar las piezas. Y sí se pueden. Así que puede que en un próximo episodio... Pues nos dediquemos a poner las piezas. Y obviamente, pues esperar a las faltantes. Pero de igual forma, podemos ir adelantando trabajo. Así que bueno. Espero que les haya encantado el episodio. A ver, ¿puedo dejar publicado esto? Para que la gente que quiera ir visitando el mapilla, pues lo vaya visitando. Yo supongo también que lo podemos ir editando. Obviamente, ¿no? Yo creo que se podrá ir editando. Pongamos aquí. Estadio... Felikink. Ahí. Estadio Felikink. Crear imagen. ¡Ostras! Pues pondré esto por el momento. No sé. Es un poco cutre, pero... Pero bueno. Es por el momento, chicos. Es por el momento. No pasa nada. Dice... ¿Tu game está disponible en línea para otros jugadores? ¿Quieres salir del editor y acceder a tu game? No, no quiero acceder. ¡Ah! Que sí se puede ir actualizando. Vale, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. ¡Qué guapo! Vale, chicos. Ahora lo que voy a hacer es salir. Y en dado caso voy a intentar... O sea, voy a hacer como si ingresase mañana. ¿Vale? Nos metemos aquí. Y nos vamos a Miss Games. Miss Games. Y nos tiene que salir nuestro estadio. Vale, nos sale nuestro estadio. Le damos en jugar. Vale. Y aquí nos tendría que dejar editar. Supongo yo. Es que lo quiero comprobar, chicos. Que todo esté correcto. Lo quiero dejar todo preparadillo. Y que funcione. ¡Ah! Que no me deja actualizar. ¡Bro! ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, bro? Que no me deja editarlo, chicos. Que no me deja editarlo. No me lo creo. O sea, que toca hacerlo todo del tirón. Locura. Pues nada, chicos. Ya tenemos trabajo. Que raro que no me deje editarlo. Se supone que me tendría que dejar editarlo, ¿no? Porque es mi juego. Es mi mapa. No sé. No me ha gustado esa parte, chicos. No sé. Como que me ha dejado en plan un poco triste. Porque claro. Se supone que si es mi mapa. Tendría que poderlo editar luego, ¿no? Lo raro y extraño es que no me deja. Es que no me deja. A ver un momento. Voy a intentar hacer algo. Y si nos metemos aquí. Y nos metemos aquí en la aplicación. Ponemos game. Mis games. Nuevo game. Ah, aquí. Aquí en la brocha. Feli, en la brocha. En la brocha es donde nos deja editarlo. Claro. Aquí se nos sale actual. Ostras, chicos. Es que soy muy noob en esto, ¿eh? Vale. Aquí sí que me deja. Ah, amigo. Vale, chicos. Pues nada. Sí se puede actualizar, ¿vale? Soy tontito y no lo sabía. Jaja. Pero bueno. Ya por lo menos me voy tranquilo. Sabiendo que sí se puede actualizar. Y ya podemos ir mejorando nuestro pedazo de estadio. Así que poco a poco, chicos. Ya tenemos un poquito de césped, ¿vale? Ya poco a poco iremos avanzando en el estadio. Pero ya, o sea, digo que va a quedar increíble. Pero bueno. Espero que les haya encantado como todo el episodio. Chicos, recuerden suscribiros. Activo la campanita. Sígueme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. De acuerdo. Yo soy Feli King. Chao. Chao.